¡Suscríbete! Hoy va a ser un día muy bueno He dicho bueno Bueno, bueno, bueno No sé, ya estoy todo rayado Ya estoy todo rayado Yo no sé por qué A ver, vamos cogiendo Todo esto, cogiendo, cogiendo Ya estaría Cojo por aquí La verdad, no había gran cosa Así que vengo para acá Ahorita me pongo aquí Este vato me va a ir Ya lo sabía, tú tranquilo, primo Tú Tranquilito, primo Eso de ti a mí como que no me gusta Casi Ay, joder, cañón O sea que casi me revienta el vato El vato casi me revienta Vaya craquecito Hola, Delphi ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? No sé qué voy a hacer con Delphi Ok ¿Qué hago contigo, Delphi? Dime, ¿qué hago contigo, ah? ¿Qué hago? Ay, yo contigo ¿Sabes qué, Tim? No, ¿verdad? Tim no 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 PvP Vete PvP PvP No, wey No voy a hacer Tim contigo, no No, o sea que ya todo el mundo quiere Tim conmigo O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo Tim conmigo? Dime Que alguien me explique por qué todo el mundo Tim conmigo O sea ¿Yo qué tengo para que todo el mundo me haga Tim? Dime No creo que sea por el Galaxi no más, no, digo yo Tal vez ¿Quién sabe? A ver, ya Después de media hora de estar boludeando aquí entre las tres islitas lo más que uno tiene Pues al fin puedo venir al medio Y dejar de buscar en esas tres islas Uy, mira Tengo estas cositas Eh, no Esto me lo quedo yo Dime que tengo cubierto de lava por aquí Ahí está Ahí está Cubierto de lava Eh, nunca lo utilizo Viste que me da risa, primo Nunca utilizo el bendito cubito Uy, yo escuché algo, ¿no? ¿No? Tal vez Bueno, ¿quién sabe? Mira, 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 mira Que hay un vato arriba ¿Tú? ¿Pero qué hace este vato aquí arriba? Dime ¿Qué? ¿Haces, amiguito, aquí arriba? ¿Qué haces, amiguito? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí arriba? A ver, ya, ya Después de la bugeada padre Que nos ha tocado Entre ti y a mí Así hablándonos, claro ¿Qué hacías tú aquí arriba? A ver, espérate Que no puedo Uf Uf ¿Cómo me cansa, eh? ¿Cómo me cansa a mí estar dando clics aquí? Y que de los 20 clics que le doy Solo uno me cuente, eh Mira, mira, mira Mira cómo me cansa a mí Te juro Bueno, aquí no me falta Eh, se ha muerto ese Se ha morido Mira, ya están todos los puentes Pues no hay ninguno al medio El de acá es el que yo he venido El de aquí es el que el vato ha venido O sea, el vato ha llegado Ah, no, espérate Que no Hay un puente de más Así que hay un puente de más Espérate Primero quiero Esas 15 flechas Bueno No sé si hay un puente de más o no Ahorita lo comprobamos Yéndome a por este aquí Y es que Yo como que he visto Tres puentecitos por ahí No sé No estoy Tan Seguro A ver Pero míralo Pero tú qué haces ahí Sin nada Pero primo Pero Joder, la gente Hoy en día ya me sorprende Muchas cosas de la gente A ver Míralo dónde ha estado el vatico este Míralo, míralo, míralo Y es que Todavía te quemas Todavía te quemas No voy a caer en tus trampas, güey No voy a caer en tus trampas Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partita Y vamos a ver qué tal nos sale Esta partita aquí A ver Espero que todo haya salido Normalico 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 Por favor, eh A ver No sé qué personas tengo al lado Pero espero llegar al medio Y con vida Porque si no La partida se va a quedar Bastante corta Para ustedes Y para mí, eh Para ambos Todo se va a quedar Bastante corta Media vuelta Y salta Uf He llegado He llegado No me esperaba Llegar así No me esperaba Yo ya me veía Que alguien me iba a tirar Siempre me tiran En estos mapas de aquí Siempre en los mapas Que son así Me terminan tirando Como por ejemplo Al vato de ahí Yo lo he tirado He intentado venir Yo siempre los dejo Que venga la verdad Me gusta el PvP Así me revienten Me gusta, me gusta Me gusta el PvP En estas monedades Porque lo que viene siendo ya Alina PvP No me agrada El vato se ha matado Solo Es en serio O sea No pueden llegar Tranquilos Acá No, no, no Se tienen que matar Solos Después El que se mata Soy yo Pero bueno A ver Todo esto Por aquí Tengo un chabón Arriba mío Espérate que está acá arriba Espérate que ahora Está acá abajo Míralo 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 ¿Qué haces ahí? Pero ¿Qué haces tú aquí? Pero dime Dime ¿Qué? Dime que haces Porque ya te has caído Solito Bueno A ver Vamos a coger Todo esto Que está aquí Todo esto Que nos va a servir Si es que no viene uno Y me comienza a pegar Por la espalda También No sería De mi agrado A ver Siempre me pasa Sí, ¿verdad? Siempre me pasa Bueno, estoy seguro A ver Ya está todo Cogido Ya no hay nada más Que coger Está el cofre aquí arriba Por ahí es por donde Yo he venido Pero Míralo Ese vato Uy Espérate Y te daba la flecha Espérate Y te daba El flechazo Ah, que el vato Ya no se ha caído Que el vato Ya sigue ahí Que ese Vato Sigue ahí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como hacemos esto Como yo llego a esos tíos Sin que me tiren De por acá en medio A ver A ver Casi me caigo solo Mira Y también hay personitas Dime que te caes Y sobrevive Claro Es lo mejor del mundo Lo mejor del mundo Que te puede pasar a ti Del mundo mundialístico Espérate que se mete No Que sí Que no Que sí Que no Que sí Y que no Pues ahí tengo otro Mira Uno, dos, tres Y conmigo cuatro Ah, mira Aquí están todos los cuatro Ah, vale Mira Me vengo A la de aquí al lado Bueno, pues ahora tres Ay, coño Me vengo aquí al lado Incluso todo esto Con una precaución Impecable O sea, ninguna Y voy hacia donde está Este chavalín Te salto por aquí Y hola O sea, no te No te disparaban a ti Me disparaban a mí Que ya he llegado A tu isla Pero el vato Nunca se dio cuenta A ver Me queda El vato que está ahí Solo él Y como ya ves Pues está un poquito cagado Pero que no te cagues así A ver Espérate Espérate Es que lo sabía Es que lo sabía Sabía que me iba A intentar tirar Es que lo sabía Dije Espérate Que aquí el vato Me intenta a mí Tirar De la manera En que él Pueda ¿Viste? Y es que no Y es que no ha faltado Mucho para decir Que ha sido ¿Verdad? Bueno Ahorita Una pequeña Lluvia de flecha No te viene Nada mal Para decir que te escondes Te metes A tu cuevita ¿Dónde estás? No me jodas No me jodas Es que no me vas a tirar Es que no me vas a tirar Ahí estamos Bueno chicos Hasta aquí el video La verdad Espero les haya gustado Suscribiros al canal Si no están Compartiendo con todos Sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós